1, 2, 3, ahora ya tiene una falta por ahí. Espera. Espera, mola. ¿Qué está el Soti? 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 Hola. ¿Qué está el Soti? ¿Qué está el Soti? ¿Qué está el Soti? Este perro puede morir. ¿Qué está el Soti? ¿Qué va a tirar el Soti? Déjame una piedra. Está mal lejos. Está mirando el Soti. Espero solo que le vaya complicando. Que complique bien, bien, bien. Ahora, la segunda. Como solo hay un cero. Porque somos aguafiestas aquí. Ha hecho un cero el carro. Todos los temas han hecho una falcha. Mira, en... Todos los pocos somos amigos. Estos amigos. Aparte, ya está hecha hoy el Soti. ¿Qué haces? ¿Aquí has tocado las huevos? Ahora te vas a eliminar en la segunda. ¿Por qué pienso, tío? Ah, pues bien. Entonces, esto viene del jefe. Escucha, trae el saco, ¿eh? Que si no te puede despedir. No hay confianza que café. Gracias. Gracias.